Hola, bienvenidos a mi canal de BellyRus. En el día de hoy estaremos tocando un tema súper interesante porque sé que cuando somos mamás primeriza y está nuestro bebé llorando, pues nos aterrizamos nos aterrorizamos todas, nos ponemos nerviosas, a veces no sabemos qué hacer y te quiero contar acerca de mi experiencia, lo que me ayudó a ayudar a mi bebé para evitar tantos llantos y para ayudarle y se acabará el problema de los gases por completo, así que si te interesa este contenido te invito a seguir en este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Una de las primeras cosas que yo hice para ayudar a mi bebé y sus cólicos fue uno, eliminar la lactosa y es que así como lo oyes, todo lo que sea de leche, de vaca, de la proteína de la vaca yo lo eliminé de mi dieta. ¿Por qué? Estaba viendo expertos en lactasia materna y coincidían en que la proteína de la vaca es una proteína un poco fuerte para los bebés recién nacidos muchas veces digerir y esto le produce gases y le produce dolores en sus tripitas, entonces ellos están como con su estomaguito súper débil y están procesando todo y esta proteína de la vaca es súper fuerte para digerir entonces pues yo te aconsejo si quieres puedes evaluar eso en tu dieta no es que sean intolerantes a las lactosas, eso es otra cosa sino que es difícil de digerir, no quiero que confundan eso ¿ok? porque yo pensaba al principio también que era así pero no entonces yo veía que mi bebé estaba un poco más calmada a medida que yo iba dejando lo que es el yogur, la leche de vaca, el queso yo lo dejé por unos días para evaluar su condición y mejoró durante un tiempo, básicamente cuando ya cumplió dos meses y medio por allí o dos meses, lo que pasa es que no recuerdo mucho, creo que dos meses yo comencé otra vez a consumir ya leche de vaca, ¿verdad? normal los masajes que se hacen, yo utilicé las puntas de mis dedos y le coloqué, me acuerdo, ese día estaba en la noche y le coloqué mis dedos alrededor de su ombligo y pues cuando le hice así, no se imaginan la cantidad de peditos que salieron peditos, sí, así como lo oyen, gases, pues, gases salieron muchos y yo me quedé sorprendida cuando le hice así con mi mano salieron esos gases, entonces también puedes usarlo yo le hice como las agujas del reloj aquí abajo le voy a dejar un video enlazado un video acerca de esos masajes para ayudar a los bebés cuando tienen gases y lo puedes hacer en casa con mucho cuidado y si quieres también, pregúntale a tu doctor para asesorarte otra de las cosas que me ayudó también para que mi bebé pudiera descansar tranquilamente fue portearla aquí delante me la colocaba aquí al frente ¿sabes? cuando cargamos a los bebés por aquí te voy a dejar una foto en cuanto a eso como cargaba mi bebé y eso me ayudó mucho porque resulta que cuando tú vas caminando por ejemplo estás en la casa y estás caminando y tu bebé lo tienes aquí al frente básicamente tu estómago está como pegándole a su estomaguito y están teniendo contacto eso le da, estimula masajes estimula su organismo y pues es menos probabilidades de que tu bebé padezca de gases o cólicos así que una de las recomendaciones también es portear a tu bebé caminar con tu bebé para que puedas darle así masajitos en su barriga y pueda también ayudarle con los gases estas te voy a decir estas fueron las tres cosas que me ayudaron para ayudar a mi bebé y que me sacaron de apuros y me hicieron respirar porque de verdad tener a un bebé llorando inconsoladamente sin poder hacer nada es súper 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 ay como estar de manos atadas de verdad es lo peor 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 y bueno de hecho cuando fuimos a la consulta el pediatra dice que para ser diagnosticado como que tiene cólico de lactante tienen que pasar tres semanas seguidas llorando por lo básicamente llorando en un periodo de tiempo sin razón alguna entonces eso pues es para diagnosticarlo un cólico de lactante pero sabemos que muchas veces los bebecitos pues se llenan de gases y tratamos como padres de buscar la manera de solucionarla así que te dejo esos tres tips si te ayudaron puedes escribirlo aquí en tus comentarios porque estarías también ayudando a otras mamis o a otros papis que están buscando también este tipo de información para ayudar a sus bebés o a esas abuelitas, tíos, etc bueno les quiero mucho amiga y gracias por estar aquí en mi canal te invito a suscribirte si no te has suscrito y a pertenecer a esta hermosa familia en la que seguiremos subiendo videos de temas interesantes y ayudarnos mutuamente besitos, les quiero mucho